A veces se empeña a pensar y casi consigue tocar Con la yema de un dedo por un solo momento Las telas que ya dejan pasar Justo antes de despertar Perdida en la oscuridad No sabe qué camino tomar Al cielo o al abismo quizás sea lo mismo No sabe qué camino tomar Justo antes de despertar Creía que iba a mejorar Los días no quieren pasar Mi vida es un lío, cariño, soy un frío ¿Dónde está el camino hacia atrás? Justo antes de despertar Por favor, venga a buscar No sé qué camino tomar De día o de noche Nadie que me toque Mírame, no puedo parar Justo antes de despertar ¡Gracias! 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 A veces se empeña a pensar Que casi consigue rotar Yo en la llemada y llego Por un solo momento Las telas que ya dejan pasar Justo antes de despertar ¡Gracias! V-S-R... V-S-R... Gracias por ver el video